¡Con increíble! ¡Con increíble! Ella es Desaparentemente Si tú supieras Saludos Bilbao, soy Tony Beng Y quiero invitarte a que me acompañes el viernes 11 de julio en la discoteca Sal si puedes, ya tú sabes Viernes 11 de julio, Bilbao completo Los quiero ver allá en la discoteca Sal si puedes Allá los espero ¡Ja, ja, ja!